En el laboratorio del INTA ubicado en Estelí es donde se trabaja con los mejores equipos de punta y con un personal altamente capacitado para la producción de plántulas para mejorar la calidad de papas. Esto es con la finalidad de poder generar nuevas variedades, como un principio, como una finalidad que tenemos como INTA, de generar nuevas variedades. Entonces el objetivo de nosotros aquí en el laboratorio es el resguardo y la multiplicación de todo ese germoplasma que se nos viene de los centros internacionales. Mantenerlo, incrementarlo, porque el laboratorio de cultivo de tejido es el primer eslabón de toda la cadena de producción de estos rubros. Estas plantas las obtienen de varios países como Perú, Chile y Argentina. La meta es beneficiar a más de 100 mil productores en el departamento, también de Matagalpiginotega. Elevar la productividad con los materiales que nosotros ya hemos adaptado aquí al clima del territorio, que son potenciales para papas. Seguimos recepcionando aquí, digamos, en el laboratorio clones de papas de otros países, ¿verdad?, para diversificar también las opciones de los productores. Uno de los grandes beneficios para quienes se dediquen a este rubro son los buenos resultados que tendrán en la cosecha, porque estas plantas son resistentes al cambio climático y plagas. Les informó Jairo Leiva para Crónica TN8.